Bueno, esta mañana presentamos un concierto más que especial aquí en la ciudad de Cartagena con uno de nuestros artistas, de nuestros cantantes más conocidos a nivel nacional, conocido artistamente como Yesud, donde nos presenta su gira toda una vida, toda la vida. Y este concierto la verdad es que es especial porque va a ser un concierto benéfico, será en el Teatro Circo y con esta gira, pues nosotros desde el Ayuntamiento vamos a colaborar con el cantante para que sea todo un éxito y siga desarrollando su actividad a pleno rendimiento. Bueno, este concierto en principio surgió justo después de la pandemia cuando empecé a preparar canciones nuevas y mi idea era presentarlo sobre todo en Cartagena, en mi tierra y hacerlo de manera solidaria para el Banco de Alimentos, el cual, bueno, ya sabéis que las entradas están en vacantis.com y en taquilla del teatro. El próximo 23 de diciembre lo que tenemos que hacer es llenarlo para que haya un porcentaje suficiente para que la gente que se ha convertido en comer un lujo tenga esta Navidad y muchos meses más la posibilidad de llevarse algo al estómago, que es lo primero que al levantarse piensan. Si eso lo añadimos, que presento mis canciones y presento canciones de hace unos años, porque es una recopilación del tema del 2005, pues sería una noche estupenda, un preámbulo de una noche buena y, bueno, esperando que Jesús y la gira toda la vida empiece un nuevo camino aquí, en Cartagena. Está la canción que da título al concierto y a la gira el próximo 23 de diciembre a las 10 de la noche en el nuevo Diablo Circo. Toda la vida. En mi vida imaginé que lo llegaría a hacer, cumplir tu sueño de estar aquí. Fuiste tú la inspiración, vuela la imaginación, el niño que juega a ser el mayor. Cada nota, cada letra, cada instante, me los he guardado solo para mí. De ese lazo que jamás se deshace, piso el escenario y nace mi corazón. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Envuelto en una canción. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y todo bajo el mundo. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Envuelto en una canción. Toda la vida. Toda la vida Toda la vida Y todo a pulmón Día 23, 10 de la noche Nuevo Teatro Fírico, toda la vida Chao